El juzgado cuarto penal de Barranca Bermeja decidió que Diego Armando Pérez continuara en la cárcel por el homicidio de la joven médica Jo Salved Durán, hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre de 2016, luego de que el abogado del agresor pidiera su libertad por vencimiento de términos. El hombre continuará por ahora en prisión luego de que se declarara culpable del asesinato de la médica ocurrido en su vivienda y en donde enterró el cuerpo de la mujer en el patio de la misma en el barrio Miraflores. Tras declararse culpable las autoridades lo condenaron a 17 años de prisión por homicidio agravado. Sus familiares esperan que el victimario continúe en la cárcel.